qué pasa gente quería enseñaros hoy la una de las lijas que recibí de julio de la cosa gráfica son las lijas que no son lija bien bien vale es un vinilo asfáltico que agarra igual de bien que la lija original sino hasta mejor y lo bueno que tiene es que por las propiedades del vinilo se limpian mucho mejor aguanta mucho mejor el agua y bueno enseñaré cómo está de guarrota la la lija no es la base vale hicimos una salida del viernes hicimos un fuera de camino nos pusimos un poquillo guarros de barro vale incluso un pequeño percance con las hierbas y el barro y los huecos pero bueno otra historia y bueno enseño a la lija para que veáis que es una lija de calidad julio servicio yo creo que el cojonudo te envía las lijas en un mandril de cartón en un tubo de cartón con dos tapas plásticas muy bien protegidas lo que es la imagen que tú eliges el diseño que tú eliges tanto si lo aportas tú como si es uno de los que él te ofrece los veo de una calidad genial se ven muy bien los dibujos con muy buen detalle no sabe yo que se vea granulado ni se vea no se ve bien se ve una imagen clara evidentemente a una distancia si te amorras pues vas a ver el granulado de la propia de la propia lija del propio material os enseña un poco ahora lo que es la la tabla bueno pues nos hemos bajado a la calle para iniciar el patinete como veis pues está bastante guarrota lo que es la lija lo que os comentaba el tema de gráficos pues como podéis ver son bastante claro se ven bastante bien se aprecia el granulado evidentemente del propio material vale julio si no me equivoco para este modelo para los 6 y para los 0 ya se ha hecho la plantilla para dejaros marcada la plantilla para que no lo tenéis que recortar como voy a hacer yo aunque bueno si tenéis un poquito de maña nada difícil y yo después pues incluso la parte por aquí porque me interesaba poder sacar la tapa sin despegar la aleja esta es la aleja como podéis ver y ahora enseñaré qué tal se limpia primero un poco el seco y después en un medio bueno vamos a probar un poco en seco primero una galleta directamente y como veis pues el barro está bastante atendido solo lo más gordo va a salir vale son los tropezones por así decirlo los terrones de barro son los que van a salir vale pero lo que es en cuanto a la aleja pues no queda manchada en seco aunque bueno si vas frotando va a salir no va a salir de casa ahora lo que vamos a hacer es directamente aplicarle un paño húmedo vale bien mojado para que veáis como veáis como veáis como podéis ver el paño está bien mojadito chorreado vale y directamente sin ningún miedo vamos a ir dándole a todo a los tornillos por dentro y de la zona del alerón vale para que no queden para que no queden para que no queden restos me acuerdo pero bueno básicamente esto es lo que os quería enseñar un pañito y en un momento está como nueva como nueva como nueva yo creo que julio trabaja muy bien al que le interese en telegram tanto en el grupo de videos de xiaomi como directamente en telegram en su contacto dejará el contacto en el bajo en la descripción y poco más en este caso y para otros el 10 0 x 10 x como crees y las modificaciones que yo lo he ido haciendo y más que vendrán con el tiempo pero bueno chicos os dejo voy a seguir que aquí hay mierda para grabar un tubo todavía hasta la próxima es que trabaja bien el canalla air ya que ya ah que Gracias por ver el video.